Hoy en Clubes del Mundo continuamos con las tablas históricas de las ligas americanas. Hoy os presentamos el top 29 de una liga muy especial. Se trata de la Major League Soccer, la máxima división norteamericana, donde participan clubes de Estados Unidos y Canadá. A continuación, os presentamos la clasificación histórica de la fase regular de la Major League Soccer y que comprende el periodo de 1996 hasta finales de 2020. En la tabla no contabilizan los datos de los play-offs. Destacamos los igualados que están los primeros 9 puestos separados solo por apenas 100 puntos. Y vamos allá. Estos son los top 29 de la MLS norteamericana que incluye todos los equipos que han jugado alguna vez en ella. Y comenzamos en el puesto 29 con el Inter de Miami, 23 partidos jugados y 24 puntos acumulados. Conocidos también como The Hurons, las garzas, y su jugador estrella es Gonzalo Higuaín. En el puesto 28, Nashville SC, 23 partidos jugados y 32 puntos acumulados. Conocidos también como Band Together y su jugador estrella Hany Muqtar. En el puesto 27, Fútbol Club Cincinnati, 57 partidos jugados y 40 puntos acumulados. Conocidos también como FCC y Orange and Blue. Ganó una vez la United Soccer League. Su jugador estrella es Alan Cruz. En el puesto 26, el desaparecido club Miami Fusión Fútbol Club. Jugó 122 partidos y acumuló 158 puntos. Conocidos también como Fusión, ganó una vez la MLS Supporters Shields y una vez la Conferencia Este MLS. Su jugador estrella, Eric Ganalda. En el puesto 25, el Minnesota United Football Club. 123 partidos jugados y 159 puntos de ganados. Conocidos también como The Lunes. Ganó una vez la North American Soccer League y una vez fue finalista de la US Open Cup. Su jugador estrella, Osvaldo Alonso. En el puesto 24, Los Ángeles Fútbol Club jugó 90 partidos y acumuló 161 puntos. Conocidos también como The Black and Gold. Ganaron una vez la MLS Sports Shield y una vez la MLS Western Conference. Su jugador estrella, Carlos Vela. En el puesto 23, Atlanta United Football Club. 125 partidos jugados, 204 puntos en su haber. Conocidos también como The Five Stripes, Los Cinco Rayas. Ganó una vez la MLS Cup y una vez la US Open Cup. Y su jugador estrella fue Joseph Martínez. Puesto número 22, Orlando City Soccer Club. 193 partidos jugados, 230 puntos acumulados. Conocidos también como The Lions, Los Leones. Su jugador estrella, Nani. En el puesto número 21, el desaparecido Club Tampa Bay Moutini. 187 partidos jugados y 235 puntos acumulados. Conocidos también como Moutini, Funa ganó una vez la MLS Supporters Seals y una vez la Conferencia Este MLS. Su jugador estrella, Carlos Valderrama. En el puesto número 20, el New York City Football Club. 193 partidos jugados, 307 puntos acumulados. Conocidos también como The Bronx Blues, The Boys in Blue y The Piquion. Ganaron una vez la Conferencia Este MLS. Y su jugador estrella fue David Villa. En el puesto número 19, el desaparecido Club Deportivo Chivas USA. 320 partidos jugados, 355 puntos acumulados. Conocidos también como The Goats, Rebaño Angelino y Los Rojiblancos. Ganaron una vez la Conferencia Oeste MLS. Su jugador estrella fue Eric Kubo Torres. Puesto número 18. Montreal Impact. 295 partidos jugados, 367 puntos acumulados. Conocidos también como Impact. Fueron cuatro veces campeón canadiense y dos veces United Saucer League. Su jugador estrella, Ignacio Piatti. En el puesto número 17, Vancouver White Cups. 329 partidos jugados, 421 puntos acumulados. Se les conoce también como Blue and White y Cups. Fueron una vez campeón canadiense y dos veces la ganaron la United Saucer League. Su jugador estrella, Russell Teibert. En el puesto número 16, Portal Timeverse. 329 partidos jugados, 474 puntos acumulados. Se les conoce también como Timeverse. Y ganaron una vez la MLS Cup y una vez la MLS East Back. Su jugador estrella fue Diego Valeri. En el puesto número 15, Philadelphia Union. 359 partidos jugados, 476 puntos acumulados. Conocidos también como Union y The U. Ganaron una vez la MLS Supported Shield y fue tres veces finalista MLS Cup. Su jugador estrella, Sebastian Le Tux. En el puesto número 14, Toronto Football Club. 449 partidos jugados, acumulando 561 puntos. Conocidos también como The Reds, ganaron una vez la MLS Cup y una vez la MLS Supported Shield. Su jugador estrella, Sebastian Jovinko. Puesto número 13, Seattle Sounders Football Club. 388 partidos jugados, 636 puntos acumulados. Conocidos también como Rife Green y The Sounders, ganaron dos veces la MLS Cup y cuatro veces la US Open Cup. Su jugador estrella, Raúl Ruiz Díaz. En el puesto número 12, Houston Dynamo Football Club. 481 partidos jugados, 661 puntos acumulados. Conocidos también como Orange Crush y el Naranja. Ganaron dos veces la MLS Cup y una vez la US Open Cup. Su jugador estrella, Brad Davis. En el puesto número 11, el Real Sound Lake. 512 partidos jugados, 700 puntos acumulados. Conocidos también como Claret & Cobalt. Ganó una vez la MLS Cup y fue finalista una vez de la US Open Cup. Su jugador estrella, Nick Rimando. Y llegamos al puesto número 10. Con el San José Earthquakes. 725 partidos jugados, 931 puntos acumulados. Conocidos también como Quakes, The Goonies y los Terremotos de San José. Ganaron dos veces la MLS Cup y dos veces la MLS Supporters Seeds. Su jugador estrella, Chris Bondolowski. En el puesto número 9, Colorado Rapids. 782 partidos jugados y 992 puntos conseguidos. Conocidos también como The Rapids. Ganaron una vez la MLS Cup y fue una vez finalista de la MLS Cup. Su jugador estrella, Pablo Mastroeni. Puesto número 8, Chicago Fire Football Club. 728 partidos jugados y 998 puntos acumulados. Se les conoce también como Red Machine, The Fire y Men and Rare. Ganaron una vez la MLS Cup y cuatro veces la US Open Cup. Su jugador estrella, Ante Rathoff. En el puesto número 7, New England Revolution. 788 partidos jugados, 1020 puntos acumulados. Conocidos también como Reds. Ganaron una vez la US Open Cup y fue cinco veces finalista de la MLS Cup. Su jugador estrella fue Taylor Dillemann. En el puesto número 6, el DC United. 787 partidos jugados y 1071 puntos acumulados. Se les conoce también como Black and Red. Ganaron cuatro veces la MLS Cup y tres veces la US Open Cup. Su jugador estrella, Jaime Moreno. Puesto número 5, Columbus Crew SC. 787 partidos jugados y consiguieron 1103 puntos. Conocidos también como The Massive y The Crew. Ganaron dos veces la MLS Cup y una vez la US Open Cup. Su jugador estrella, Federico Higuaín. En el puesto número 4, Sporting Kansas City. 786 partidos jugados, 1106 puntos conseguidos. Conocidos también como Sporting, The Wiz y Wizards. Ganaron dos veces la MLS Cup y cuatro veces la US Open Cup. Su jugador estrella, Tony Meola. Y el bronce, bronce, bronce en el puesto número 3, para el New York Red Bulls. 787 partidos jugados, 1111 puntos acumulados. Conocidos también como Red Bulls y Metros. Ganaron tres veces la MLS Supporters Seals y fue una vez finalista de la MLS Cup. Su jugador estrella, Bradley Wright Phillips. Plata para el FC Dallas en el puesto número 2. Que jugaron 786 partidos y consiguieron 1117 puntos. Conocidos también como Cowboys, Burn y The Burn. Ganaron dos veces la US Open Cup y una vez la MLS Sporters Seals. Y el oro es en el puesto número 1 para Los Ángeles Galaxy. Jugó 786 partidos y consiguió 1191 puntos. Se les conoce también como Los Galácticos. Y ganaron cinco veces la MLS Cup, dos veces la US Open Cup, cuatro veces la MLS Supporters Seals, cuatro veces finalista de la MLS Cup y dos veces finalista de la US Open Cup. Y su jugador estrella, Landon Donovan. Y esto es todo, amigos y amigas. Como siempre, un placer presentaros estas tablas históricas. Nuestra intención es seguir haciéndolo y después de finalizar con las Ligas Americanas, daremos el salto a las Ligas Europeas. Y ya sabéis, un me gusta y nuevas suscripciones que ayuden a crecer este canal. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo de Clubes del Mundo. Sed muy felices y un abrazo grande.